Te pido de los días, luna no te vayas, nómbrame a la noche, ese corazón es ilusionado, ese es maltratado No te perduraré, si me dejas solo, morir con el sentimiento, que te aporté entero, me fue de todo, me fue de locor No, no, por besar tus labios, si te quedé helada por dentro de mi, diciéndotelo todo No te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré Si me dejas solo Ay, 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 ay No te sirve el llanto, como una letra, como una letra, como una letra, como una letra Se va molando Por besar tus labios Sin que quede helada por dentro de mí Diciéndote lo todo Y yo no te perdonaré Si me dejas por dentro por ese dolor No te perdonaré Si me dejas por dentro Y yo no te perdonaré Sin que quede helada por dentro de mí Diciéndote lo todo Y yo no te perdonaré Si me dejas por dentro por ese dolor No te perdonaré Si me dejas por dentro de mí No te perdonaré Si me dejas por dentro de mí No te perdonaré Si me dejas por dentro de mí No te perdonaré Un aplauso por dentro de mí